Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más aquí al canal Alphamind. Empezamos el 2021 con un nuevo avistamiento y esta vez es un ovni bastante interesante. Este ovni es un ovni azul de un gran tamaño y de una forma alargada, como si fuera un tubo. Como si fuera un tubo muy flexible porque su forma es bastante sospechosa. Aquí tenemos varias imágenes de este tubo extraño que tiene lo que sería una protuberancia en la parte baja. Como podéis ver, tiene una forma bastante orgánica. Por eso lo llamo yo un ovni orgánico. O un ovni que no es un ovni metálico, como podría ser, ¿no? Hay varias fotos de este, por supuesto, como podéis ver aquí mismo también. Diferentes aspectos de esto. En definitiva es un ovni que es muy extraño. Apareció en Hawái. Aquí tenemos lo que sería, pues, este ovni que apareció en Oahu. Como podéis ver, la noticia, pues, ocurrió recientemente el día 2 de enero. O sea que, literalmente hace dos días, 48 horas. El avistamiento fue por lo que sería las 8 y media de la tarde. Un gran objeto volador no identificado fue visto en el cielo nocturno en lo que sería Lewat O'Haro. Provocó que los testigos llamaran al 911. Bien, pues, hay varios vídeos que parece ser de una masa oblonga y brillante, tanto en el cielo como en el agua. Este objeto va cayendo, lo que sería, pues, en el agua. Como podéis ver en este vídeo, que se puede ver esta noticia interesante. Aquí está este objeto, como podéis ver. No puedo apuntar. El objeto se ve aquí mismo. Está muy brillante, como podéis ver, de una forma bastante interesante. Y después va descendiendo. Va descendiendo en el agua. O sea, yo he visto varios objetos en el pasado también que van descendiendo en el agua. Este, pues, es de un comportamiento muy similar. Vamos a avanzar este vídeo. A ver si encontramos el punto de la grabación aquí mismo. Atentos, aquí está lo que sería el objeto. Una vez más, una forma bastante extraña. Parece una lombriz, ¿no? Parece una lombriz azul. Muy grande. Y como podéis ver, algo se desprende en la parte inferior. Que no sé qué es realmente. Pero algo se desprende como si estuviese cayéndose en el agua. Es interesantísimo este objeto, ¿no? Por supuesto, no puede ser un avión. No puede ser un helicóptero. No puede ser un dron. Porque es que tiene un tamaño gigantesco. Claro está. Por lo tanto, es un objeto no identificado. Extraño a la gente, por supuesto. No puedo identificar. Y es que está saltando las alarmas en diferentes partes del mundo. Porque esto es ya, pues, bastante nuevo. Y es que es insólito. Muy insólito, como podéis ver en el vídeo. Nunca antes se había visto este tipo de objeto extraño. Con esta forma. No sé si aquí aparece lo que sería cuando el objeto se cae en el agua o no. Creo que aquí mismo es cuando se va cayendo, creo. Si no me equivoco. Pero va descendiendo, literalmente. Ya, pues, se va bajando y después desaparece en el mar o en el océano, ¿no? Claro está. Bueno, bien. La pregunta, por supuesto, es... Ahí está en la área. Lo que será la Federal Aviation Administration. La Administración Federal de Aviación en Estados Unidos. Dijo lo siguiente. O sea, que no hubo ningún reporte de avión que estuviese, pues, perdido o que no haya llegado a su destino. Por lo tanto, este objeto volador es un objeto que no está identificado y que no forma parte de ninguna empresa de Hawái o de cualquier parte. Es literalmente insólito. Pues bien, como podéis ver una vez más, los objetos no identificados están apareciendo por doquier. Y esto es un ejemplo perfecto de que ahí fuera se encuentran cosas que todavía no entendemos. Por supuesto, esto podría ser un holograma. Podría ser. O podría ser, pues, un objeto no identificado. Es decir, una nave tripulada por alguien. También alguien es, por supuesto, que tendrían una base debajo de la tierra, debajo del mar, por ejemplo. Esa base es lo que sería su lugar de operaciones. Claro está. Creo que este video fue grabado por diferentes testigos, si no me equivoco. Porque después de este video, también una mujer llamada Moria vio lo que parecía el mismo objeto pasando sobre Princess Khajano Estates. Miró hacia arriba y luego dijo, oh, mierda. Dijo, empecé a llamar a mi marido y a ellos porque estaban todos en el garaje. Yo estaba como, hey, ven aquí. Mira si ves lo que yo veo. Todos dijeron que sí. La mujer de 38 años dice que nunca ha creído realmente en los ovnis. Pero el objeto azul brillante los tenía tan intrigados que se subieron al auto y comenzaron a seguirlo. No sé qué fue, dijo. Esto, este iba tan rápido. El viaje terminó al menos de tres millas de donde comenzó. Ella dice que tuvieron el automóvil en la autopista Farrington frente al edificio de la junta de suministro de agua después de que el objeto pareció caer al océano. Es uno de los videos de Moria que parece escuchar o decir se cayó al agua, lo que sea que es. Ella lo describió como más grande que un poste de teléfono. Claro está. Dice que nunca lo escuchó hacer ningún ruido. Llamando al 911 dijo de que para tener como una policía o alguien para que venga y venga a verlo. Pero claro, está después de tanto tiempo pues ya ha desaparecido. Pero bueno, aquí lo tenéis lo que será este video, este evento fascinante. Déjame saber qué pensáis vosotros, por supuesto. ¿Qué creéis que esto es realmente? ¿Es un UFO? ¿Es un ovni? ¿Es un holograma? ¿Es una nave militar avanzada? ¿O es simplemente una falsedad o algo que sería un montaje? Yo no creo que sería un montaje porque es que es muy obvio que mucha gente de diferentes partes grabaron el mismo evento. Por tanto, montaje esto no puede ser. Claro está. Por lo tanto, nos queda lo que sería la incógnita y la duda al saber qué se encuentra en los cielos. Y por supuesto, al saber quién nos está vigilando constantemente desde los cielos nocturnos. Que a veces podría ser cualquier tipo de seres que ni siquiera conocemos. Bien, pues nada más. Nos vemos como siempre muy pronto. Adiós.